Música Queridos amigos de Recrearte Club, bienvenidos nuevamente. Soy Lucrecia Ullate y esta vez traigo para ustedes una colección de mini mandalas. Aquí los tengo. Cada uno tiene un nombre diferente. Hemos querido ponerle nombre de cualidades del ser o de esos atributos que debemos cultivar o que lo ideal es cultivar dentro de nosotros. En esta ocasión vamos a trabajar este mandala que hemos llamado Unidad. Mientras lo tejemos, les invito a reflexionar acerca de la unidad que existe en todo el universo. Todo cuanto existe está interconectado. Y cuando habitamos en esa conciencia, nuestra vida es plena. Y en bienestar, cuando reconocemos conscientemente que estamos vinculados a todo cuanto existe en el universo. Y sin más, pasemos a ver qué necesitamos y cómo lo vamos a tejer. Adelante. Para el proyecto del día de hoy vamos a utilizar tres palitos de 3 milímetros de diámetro por 10 centímetros de largo. Los he obtenido de estos palitos de brocheta. Además, vamos a utilizar hilos delgados en esta gama de colores, donde tengo azul, lavanda, celeste, verde y blanco. Luego, vamos a marcar cada palito primeramente al centro. Aquí lo tengo ya previamente marcado en 5 centímetros. Y luego voy a marcar cada uno de los centímetros. 1, 2, 3, 4, ya tengo aquí el 5, 6, 7, 8 y 9. Todos los tres palitos los vamos a marcar de esta manera. Para iniciar, vamos a tomar dos de los palitos y voy a utilizar el hilo azul. Colocamos los dos palitos juntos. Y donde tengo la marca central, la marca del número 5, voy a hacer unas lanzaditas. Luego abro el palo o los palos y me cercioro de que las medidas queden hacia el frente. Luego, voy a hacer un cruce en diagonal y después, aquí hago unas tres vueltas y después tomo el palito, el tercero, lo coloco al centro y voy a hacer tres vueltas más sobre el palo para sostenerlo allí en su lugar. Ahora, necesito ir fijando esta estructura, así que voy a empezar a hacer unas puntadas en diagonal y aquí voy a hacerlas. Sostengo los palitos y hago tres puntadas, una, dos y tres. Luego voy a la otra diagonal y voy a hacer tres también, una, dos y tres. Y acomodo los palos, debe la estructura ya estar un poco firme, así que ahora voy a colocarla sobre la plantilla. Aquí tengo la plantilla de seis y voy a colocar la pieza sobre la plantilla y aquí vemos lo que hay que ajustar. Aquí lo aprieto un poco para darle la forma y lo que voy a hacer es que le hago fuerza, un poco de fuerza y la presento de nuevo. Luego de colocar las piezas en su lugar, vamos ahora a trabajar en cada uno de los seis cuadrantes pasando unas puntadas que van a fortalecer la estructura. Aquí, una, dos y tres, giro y ahora voy acá a otras diagonales. Una, dos, tres, luego giro nuevamente y hago uno, dos, tres, giro. Vamos a cortar este hilo. Uno, dos, tres, y aquí tengo el número seis, uno, dos, tres. Cuando ya tengo esto listo, voy nuevamente a la plantilla para mirar cómo está la pieza y hago algún ajuste que sea necesario. Como siguiente paso, vamos a forrar los palitos hasta, aquí tengo la medida de uno, dos. Vamos a forrarla hasta dos y medio. Y voy subiendo, no importa que no queden todos cubiertos. Cuando llego a la medida de dos y medio, me devuelvo. En este momento, sí cuido de que la estructura quede totalmente cubierta por el hilo. Cuando termino, paso al otro palo y voy a cubrir hasta dos y medio. Luego me devuelvo. Y así continúo hasta completar los seis palos. Aquí ya voy llegando. Ahora me paso al siguiente. Y así continúo hasta completar todos los palos. Cuando llego al último palo, este sí lo voy a cubrir paso a paso en una sola vuelta. Porque aquí no me voy a devolver. Cuando ya completo, que forro, voy a hacer unas vueltas alrededor. Y aquí lo coloco nuevamente en la plantilla porque estas vueltas me ayudan a sostener la estructura. Y luego voy a hacer otra vuelta más. Y ahora vamos a corto. Y remato la hebra. Luego la sello con la silicona. Como siguiente paso vamos a tomar un color. En este caso voy a utilizar celeste. Tomamos ese pedazo de hilo aparte. Y vamos a montar una lazada aquí en el palo. En la parte de adentro de la puntada que ya tenemos allí del hilo. De la vuelta de los hilos. Luego de eso voy a hacer una lazada sobre los hilos. La acomodo. Hago una lazada sobre el palo. Luego una lazada sobre el hilo. Luego una lazada sobre el palo. Continúo una lazada sobre el hilo. Una lazada sobre el palo. Nuevamente una lazada sobre el hilo. Ahora sobre el palo en la parte de adentro. El palo que está forrado. Continúo. Continúo. La lazada sobre el hilo. Sobre el palo. Sobre el hilo. Sobre el palo. Y con esto estoy completando la tercera vuelta. Ahora paso la hebra hacia atrás. Y voy a colocar silicona para sellar. En vez de hacer nudo voy a sellarlo con la silicona. Y luego corto el hilo. Y este de acá también lo puedo cortar. Y así voy a hacer en cada palito un ojito. Un pequeño ojo. De esta manera. Comenzamos con este nuevamente. Meto el hilo y le doy la vuelta. La cola del hilo. Y lo acomodo allí. Luego empiezo dando una vuelta sobre el hilo. Vuelta sobre el palo. Ahora vuelta sobre el hilo. Vuelta sobre el palo. La parte que está forrada. Acomodo la puntada. Vuelta sobre el hilo. Vuelta sobre el palo. Nuevamente vuelta sobre el hilo. Vuelta sobre el palo. La parte forrada. Vuelta sobre el hilo. Sobre el palo. Sobre el hilo. Ahora vuelta sobre el palo. Y aquí con este completamos la tercera vuelta. Así que paso el hilo hacia atrás. Coloco un poquito de silicona. Y corto la hebra. Y de esta manera, bueno, voy a hacer el resto de los ojitos que hacen falta. Y aquí tenemos ya los ojitos terminados. Vamos a trabajar ahora con el hilo color lavanda. Voy a anclar el hilo en uno de los palitos. Y vamos a iniciar el tejido. Voy a hacer una lazada sobre el hilo. Voy a hacer una lazada sobre el hilo. Y luego me voy a pasar a el siguiente. Me salto un palo y voy al siguiente. Hago una lazada en el... Sobre el hilo. Luego voy y alrededor del ojito hago una lazada sobre el palo. Entro y hago una lazada sobre el hilo. Y una vez hecho esto, me voy... O sea, solo tenemos que anclarlo en tres puntos. Uno, dos, tres. Ahora voy al siguiente. Saltándome un ojito. Se me salto este ojo y voy al siguiente. Hago la lazada en el palo. Ahora la lazada sobre el hilo. Y ahora retorno a acá donde inicié. Hago la lazada sobre el hilo. La tengo que acercar al ojito. Y luego la lazada sobre el palo. Y aquí completé el primer ciclo de vueltas. Ahora continúo. Repitiendo lo mismo. Vamos a hacer la lazada sobre el hilo. Avanzo. Debo cuidar que los hilos me queden exactamente uno al lado del otro. Vamos a hacer la lazada acá. Sobre el hilo. Vamos al palo. Ahora sobre el hilo. Pasamos al siguiente ojito. Acomodamos aquí la hebra. Vamos a hacer la lazada. Sobre el hilo. Nuevamente. Sobre el palo. Ahora sobre el hilo. Y aquí he completado la segunda vuelta. Ahora continúo para hacer una tercera vuelta. Y voy haciendo lo mismo. Lo mismo que hice desde la primera vuelta. Hasta completar. Cuando completo la tercera vuelta. Que hago la lazada. Llevo la hebra hacia atrás. Y coloco un poquito de silicona. Y la sello allí en esa parte. Eso lo voy a hacer para evitar que se me vaya a soltar. Lo que ya he tejido. Pero conservo el hilo allí. Voy a meterlo aquí en el palo. A sostenerlo de alguna manera. Acá tengo otro pedacito de hilo. Y voy a tejer tres vueltas alrededor. De los palitos que aún me hacen falta. Eso lo voy a hacer igual. Ya ancré la hebra. Ahora voy a tejer sobre el hilo. Ahora me voy a pasar al palito. Que aún no he tejido. O sea, me salto este. Voy al siguiente. Tejo sobre el palo. Ahora voy a tejer sobre el hilo. Luego me salto el siguiente palo. Y voy al que me hace falta. Hago la lazada. En el hilo. Luego en el palo. Y ahora nuevamente en el hilo. Tengo que acomodar. Las lazadas que queden al lado. De la del ojito celeste. Y luego retorno acá al. Al primer palo. Hago la puntada. Acomodo el hilo. Y completo. La lazada. Y ahora continúo. Haciendo la segunda vuelta. Y luego la tercera vuelta. Tengo que hacer tres. Como hice en el otro. Con los otros. Que ya están. Tejidos. Cuando completo. Con este pedacito. De hilo. La tercera vuelta. Vuelvo acá. Al otro lugar. Al otro juego de palos. Y desengancho. La hebra de hilo. Y voy a continuar tejiendo. Con el mismo color. Cuando ya el espacio. Se hace pequeño. Ya aquí se me está haciendo pequeño. Lo que puedo hacer es que. Puedo colocar. Puedo utilizar la aguja. Aquí. Continúo. Esta es la cuarta vuelta. Y voy repitiendo el mismo procedimiento. Acomodando las hebras. Aquí he completado la cuarta vuelta. Y voy a continuar hasta completar. Seis vueltas. O sea. Voy a hacer tres vueltas más. Y aquí tengo que ya he completado las seis vueltas con este lado. Con este color. Así que hago la lazada. Y voy a terminar aquí. Voy a sellar el hilo. No voy a hacer el nudo. Sino que voy a sellarlo con la silicona. Y aquí tenemos. Las seis vueltas. Ahora. Voy a retomar el hilo que tengo acá. La hebra. Y voy a continuar. Tejiendo. Y voy a completar de esta manera. Acá. Las seis vueltas. O sea. Voy a hacer. Tres vueltas más. Hasta completar. Seis. Y voy tejiendo. De la misma forma. Que hasta el momento. Y aquí tenemos. Que ya hemos completado. Las tres vueltas. Adicionales. Y ahora vamos a trabajar con el color azul. Vamos a colocar un poquito de silicona para anclar la hebra. Como ya los espacios que me quedan son pequeños. He colocado la hebra de hilo en una aguja. Y voy a hacer el tejido. Auxiliándome de la aguja. Hago la lazada. Continúo. Tengo que colocar las hebras una al lado de la otra. Voy acá al hilo. Acomodo la hebra. Continúo. Hago la lazada en el palo. Sigo avanzando. Sigo avanzando. Y completo una vuelta. Continúo. Continúo. Voy a hacer dos vueltas con este color. De este lado. Y luego dos vueltas en el otro lado. Dependiendo el grueso del hilo que ustedes estén utilizando. Pueden hacer tal vez más vueltas o menos vueltas. La idea es que cuando ya queda poquito espacio aquí. Dejen el espacio para colocar el otro color. El color contraste para definir la forma. En este caso yo voy a hacer dos vueltas con este hilo azul. Y luego dos vueltas en el otro juego de palos. Y aquí tenemos ya el diseño central. Como siguiente paso vamos a tejer alrededor con el color blanco. Vamos a ampliar la hebra. Y vamos a tejer alrededor con el color blanco. Hasta completar la marca que tenemos allí. Y vamos a tejer hasta llegar allí. Continuamos. Y vamos a tejer de manera recta. Hasta. Hasta esa medida. Como siguiente paso vamos a utilizar el color verde. Y voy a anclar la hebra. En uno de los palos. Voy a hacer un festón. Al inicio y otro festón al final. Del bloque de hilo. Luego la lazada. Nuevamente. Hago un festón. Al principio y al final. Hago lazada. Y continúo con esta puntada. A lo largo de la vuelta. Cuando completamos la primera vuelta. Vamos a continuar. Haciendo la misma puntada. Acomodando las lazadas. Una al lado de la otra. Y la otra. Con el color verde. Completamos tres vueltas. Luego voy a continuar. Con el color celeste. El cual he colocado en una aguja. Para facilitarme. El avance. Con la puntada. Anclo la hebra. Y ahora lo que voy a hacer. Es que voy a tomar solamente. Las hebras verdes. Y voy a seguir haciendo la misma puntada. Pero solamente tomando las hebras verdes. Y así voy avanzando. Y con este color. Voy a colocar. Tres. Vueltas. Ya hemos colocado. Tres vueltas. Aquí del color. Celeste. Tomando solamente. Las hebras del color verde. Seguidamente. Vamos a trabajar. Con el color lavanda. Anclo la hebra. Y voy a seguir. Trabajando la misma puntada. Pero esta vez. Voy a tomar solamente. Los. Hilos. Celestes. Al principio. Y al final. Hacemos la lazada. Solamente tomando los hilos. Celestes. Y continuamos. Avanzando. Y aquí hemos avanzado. Con el color lavanda. Colocando tres vueltas. Alrededor. Y ahora. Para finalizar. Vamos a trabajar. Con el color azul. Haciendo la misma puntada. Pero esta vez. Solamente vamos a tomar. Las hebras. De color lavanda. Y vamos a hacer el festón. Luego. En el siguiente. Hacemos el festón. La lazada. Y avanzamos. Con este. Vamos a colocar. Dos vueltas. O. Si podemos. Las tres vueltas. Porque ya tengo poco palo. O sea. Ustedes. Dependiendo el grueso del hilo que estén usando. Van a. A trabajar las vueltas que sean necesarias. Ya para cerrar. Con el color azul. Y aquí tenemos que ya completamos con el color azul. Tres vueltas. En la última vuelta. Le colocamos silicona. Para sellar las hebras. Y evitar que se salgan los hilos. Y aquí tenemos nuestro proyecto terminado. Espero que sea de su agrado. Y para cualquier consulta. Nos pueden encontrar. A través de la página de Facebook. Recrearte Club. O por Instagram. Como Lucrecia Ulate. Las plantillas. Las pueden descargar. De la página. LucreciaUlate.com En la sección plantillas. Y. El resumen. De todos los videos. Que tenemos aquí en el canal. Lo pueden encontrar. En la página. RecrearteClub.com Sección videos. Nos vemos muy pronto. En el siguiente tutorial. Chao. Chau. Chao. 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 Gracias por ver el video.